¿Buscas una coloración realmente suave? Yo ya la encontré. Nuevo L'Oreal Casting Color Spa. La coloración suave sin amoníaco. Es el primer spa de color y tratamiento en uno. Es fácil, solo haz clic y da masaje para realzar y hacer brillar tu color natural. Nuevo casting con esencias naturales que protegen mi cabello. Y me olvido de las primeras canas. Sin compromiso, sin riesgos. Nuevo Casting Color Spa de L'Oreal. Porque yo no valgo.